El Corredor Gastronómico de la Calle 47 fue inaugurado formalmente por el entonces alcalde Renan Barrera Concha y el gobernador Mauricio Vila Dozán. Una obra que representó una inversión de 86 millones 52 mil 675 pesos de recursos propios del ayuntamiento. El Edil Meridano señaló que con la inauguración de esta obra se fortalece el crecimiento turístico de la ciudad, que de por sí ya está posicionada como una capital gastronómica. El Cabildo Meridano aprobó la licencia que solicitó Renan Barrera Concha para separarse de su cargo por tiempo indefinido y así enfocarse a su precampaña en busca de la gubernatura del estado. Fue en una sesión extraordinaria de Cabildo celebrada en el Salón Rosa Torre González, donde 17 de 19 regidores votaron a favor para que la obra presidente municipal con licencia se separara de su cargo. Además, aprobaron que el secretario municipal, Alejandro Roscastro, fuera designado como alcalde interino. Elementos de la Policía Estatal de Investigación de la Secretaría de Seguridad Pública realizaron un operativo sobre la carretera Mola-San José-Sal, esto tras localizar un cuerpo sin vida. Según reportes, el cuerpo del hombre habría sido abandonado en este sitio. Días más tarde, se informó sobre la detención de ocho personas involucradas en el homicidio. Ni la lluvia impidió que cientos de personas se dieran cita para la inauguración de la Feria Yucatán Eshmacuil 2023, que se realizó del 10 de noviembre al 3 de diciembre y ofreció a locales y visitantes una amplia gama de atractivos y eventos culturales, de entretenimiento y ganaderos, posicionándose como la más importante en su tipo en el sureste. El presidente Andrés Manuel López Obrador inauguró el Gran Parque de la Plancha, un espacio recreativo que cuenta con diversos atractivos para la población local y para el turismo, como un andador lineal, anfiteatro, ciclovía, mercado gastronómico, área para mascotas, lago, área de patinaje, juegos infantiles, entre otros. En el evento encabezado por el presidente, el gobernador Mauricio Vila expresó que durante más de 30 años, las y los yucatecos habían tenido el deseo de que este terreno se pudiera convertir en un gran espacio de convivencia familiar. La cantante colombiana Shakira pactó una multa millonaria para evitar un juicio por defraudación, informaron medios españoles. De acuerdo con la información, Shakira aceptó el pago de una multa de 7.3 millones de euros. Admitió ante la justicia que defraudó con 14.5 millones al fisco español entre 2012 y 2014. Un pequeño de tan solo 9 años de edad terminó gravemente lesionado luego de que un sujeto, que presuntamente se encontraba bajo los efectos de una droga, lo lesionó con un machete provocándole heridas que ponían en riesgo su vida. Los hechos se dieron sobre la calle 29 entre 22 y 24 de la Colonia Centro, en el municipio de Espita. El menor a causa de las lesiones requirió su traslado a un nosocomio en la capital yucateca, por lo que médicos del Hospital de Tisimín solicitaron a la Secretaría de Seguridad Pública su traslado vía aérea en el helicóptero de la institución, el cual arribó hasta las instalaciones del campo de béisbol Juan Rivero para que fuera llevado a la clínica T1. El agresor fue detenido. En sesión extraordinaria de Cabildo se aprobó por mayoría no actualizar los valores catastrales para el próximo año, lo que significa que no se incrementarán ni se crearán impuestos municipales en 2024, esto como una medida de apoyo a la economía de las y los meridianos. A un mes de que el poderoso huracán Otis, categoría 5, tocara tierra en Acapulco y devastara también Coyuca de Benítez, los habitantes vivían aún con calles en penumbra, basuras afuera de sus viviendas, sin ventanas o techos, sin servicio de internet y con servicio de luz y agua entubada, ambos limitados. Luego del papel que hizo la selección mexicana ante Honduras en los cuartos de final de la Liga de Naciones, perdiendo 2 a 0, la inoperante actuación repercutió en el ranking de la FIFA al descender peldaños e instalarse en el lugar 14 a nivel mundial. El equipo de Jaime Lozano pasó del lugar 12 al 14, una posición que provocaría quedar fuera de las elecciones que serían cabezas de serie para la Copa América 2024.